Baila, goza Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Baila que baila con sabor, baila esta cumbia con amor Y lo que traigo para ti, es este ritmo que hay aquí Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Y nosotros somos los, los, que bella de la cumbia, cumbia, cumbia Y sabor Tócale, tócale Música Esa abuelita si que sabe bailar Esa abuelita si que sabe gozar Esa abuelita si que sabe bailar Esa abuelita si que sabe gozar Música 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 Baila que baila con sabor Baila esta cumbia con sabor Y lo que traigo para ti, es este ritmo que hay aquí Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Esa abuelita si que sabe bailar, esa abuelita si que sabe gozar Música Música Y de lado abajo, adivine quien ha llegado Música Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Música 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 Música